Esmeralda, rubíes, zafiros y oro, amasa una fortuna que nunca envejecerá. Vaya, 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 ¿qué tenemos aquí? No tengo nada para ti. ¡Largo! Eso me gusta. ¡Espera, espera! ¡Regresa! Quizás si tenga algo de comer por aquí. Espera un segundo. ¡Mira lo que tengo! ¡Espera! ¡Regresa aquí! Fíboras, cosas ricas, lo que te guste. Queda muy poco tiempo. Así que lo que quiero oír ahora es que están haciendo muy, muy, pero muy buenos progresos. Pues estamos haciendo un gran, gran esfuerzo. Oh, tienen un plan. Pues estamos pensando en un plan perfecto para pensar en un mejor plan. Están planeando tener un plan, el cual supongo será pensar en un mejor plan. ¡Tráiganme al unicornio al lado! Mi increíble cerebro pensará en un plan fantástico en cualquier momento. Claro, no hay prisa. Tenemos mucho tiempo. Si recuerdas, ayer sugerí que construyéramos una máquina voladora para Gurga. Sí. La máquina voladora para Gurga era una gran idea mía. ¿Fue tu idea? Por supuesto. Es una excelente idea. Y por lo tanto, por supuesto, debió ser idea mía. Nos permitirá atacar el cráter élfico directamente. Sí. Podríamos preparar un ataque sorpresa y bajar en picada al cráter élfico desde arriba. ¿Ves? Siempre puedes confiar en mis ideas. ¡Hah!